No será fácil remediar los daños provocados por el gobierno del FMLN. Sin embargo, apartando diferencias y unidos todos los salvadoreños con un mismo fin, saldremos adelante. Con alcaldes y diputados capaces, sí vamos a resolver los problemas más sentidos de las familias salvadoreñas. Seguridad a la vida, seguridad alimentaria, confianza y empleo. Permítenos servirte. ¡Gracias!